Hola, muy buenas a todos chicos, estoy aquí con mi amigo Alex Pro García ¿Ale? ¿Está ahí? Ah, va ¿Qué has puesto? Va ¿Has puesto dominio no? Vale Yo voy a coger la Val 27 Cogemos la Val 27 y tú igual lo vas a coger No, bien, me gusta como pienso Yo voy a coger la Val Vente para la parte esta Para donde está el autobús Tomen y defiendan las banderas Tomamos A Alfa, seguro El enemigo tiene C En el tejado de la cárcel Tomamos B Tenemos el control Ah, jugando, jugando dispara Ah, ah, ¿has visto la bola de Pineball? Dispara Tomamos Charlie Ah, que hubo la espalda, tío Esta mierda Charlie, seguro El enemigo toma Charlie Lanzando paquete de ayuda Hemos perdido C El enemigo tiene C UAV aliado encima UAV enemigo en línea Vulcan aliado encima El enemigo toma B Un vulcan, corre MD dentro de una casa Charlie, seguro Perdemos A El enemigo tiene B Hemos perdido A El enemigo toma C Hemos perdido A Hemos perdido Charlie Buen disparo Bravo, seguro Le han dado Charlie, seguro El enemigo toma B El enemigo toma Charlie El enemigo toma Charlie Hemos perdido C El enemigo tiene Charlie UAV enemigo encima Tomamos A Voy un 7-3 5-2, 5-2 Alpha, seguro Perdemos B Hemos perdido B El enemigo tiene Bravo UAV enemigo en línea Fuego de contención Fuego de contención Fuego de contención Me han dado Le he dado Debo cambiar el cargador Cúbrame UAV enemigo encima Tomamos B Perdemos Alpha Bravo, seguro Voy a recargar Fuego de contención Hemos perdido A Ahí El enemigo tiene A UAV aliado encima Se acerca un paquete De ayuda enemigo Tomamos A Drone de asalto Aliado en camino No, el Drone Puta mierda Drone Nuestro UAV está en línea Mierda Charlie, seguro El enemigo toma Bravo Hemos perdido B El enemigo tiene Bravo Vamos adelante Tomamos B Marcando coordenadas de paquete de ayuda Tomamos Perdemos Charlie He cogido yo solo El enemigo tiene B Hemos perdido C Tomamos El enemigo tiene Charlie No, no No, no Buen disparo Yo te le digo Este Este no se da cuenta Que hay aquí Capture una bandera más Y no veas Nuestro UAV está en línea Tomamos C Toma Toma Capturemos Toma Este ha acabado Centinela Y los misiles Como me saque Que no Que no Es la racha que me he sacado Descanso Que No, que me he sacado la racha El misil Y el centinela Pero El centinela y el misil Tienen 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 Dos o tres accesorios Que así que eran Eran La racha más alta Que le he puesto accesorios Ahora Como me saque el drone Mira Pero Como Como me saque el drone Ahora Como Ahora Como me saque el drone Y eso no vea Toma Ya está Ya me he sacado el drone Yo voy a Hemos perdido alfa Si Hemos tomado el control Ataque de misiles aliados en camino Yo también tengo Sistema pirateado Visores desactivados Goliat enemigo en camino Goliat Goliat Voy a lanzarle yo Unos misiles Vale Voy a hacer Voy a hacer ahora Nuestro UAV está en línea Voy a lanzar un misil Dos, doble, doble, doble No Una baja Voy a sacar Voy a sacar Perdemos B Ataque de misiles aliados en camino Lo hemos perdido Bravo Ya 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 he puesto Ya he puesto El sentinela Voy a sacar El drone El drone Ya 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 me he sacado El drone Tomamos alfa ¿Qué pasa? Saliendo del alcance Tomamos Provo Nuestro UAV está en línea El enemigo toma Charlie XS1 Volca al enemigo en camino B Seguro Hemos perdido Charlie Nuestro UAV está en línea El enemigo tiene C Toma Doble baja con esto Tomamos Charlie Toma Voy Voy Un 12-3 No creo que me saque Una nuple ¿No? No creo que me saque Alfa Seguro Bravo Seguro Marcando coordenadas De paquete De ayuda El enemigo toma alfa Toma 13-2 Que como me la saco Y tú miras En el tejado De la casa No, no Que me matan No voy a cambiar el cargador Cúbranme Me están disparando A cubierto Se... Toma Perdemos alfa 2-14-2 Toma No, mira Me han matado Me he sacado Me he sacado Una rostra de 10 Mírala Mira como voy El enemigo toma B No, tío No, tío Me han matado Me han matado El enemigo tiene B Está bien Está bien, ¿no? Voy último Yo no sé Como puedo ir último Te lo juro Están sufriendo Sigan atacándolo Tomamos Bravo El enemigo toma A Toma B Seguro Hemos perdido alfa El enemigo tiene A UOV enemigo encima No Le han dado ¿Cómo lo han matado? Perdemos B Imposible Paquete de ayuda enemigo en camino Perdemos Bravo Toma Alfa Seguro El enemigo tiene Bravo Si haces un paquete de ayuda enemigo Guarda el enemigo encima Ahí Mira como he quedado Yo creo que ha sido buena Pero Es que Ha sido Como te digo He lanzado el dron Todo Y nos han matado Y después va uno Así de rebote Y me mata Me he hecho un despiadado De De 10 Tú ve la ¿Cuál? Oh no Que ya me sacó el paradis Toma Si Ahora me lo pongo Eh Eh Bueno chicos Vamos a dejar aquí el vídeo de hoy Con mi amigo Alex Pro García Adiós ¿Cuál? ¿Cuál?